La vaina urbana Otro flow, otro flow La vaina urbana Otro flow, otro flow La vaina urbana Que es lo que es, que es lo que es mi gente de la vaina urbana Que es lo que es, ya ustedes saben Suscríbanse, den like, comenten Comparten este video Venimos con una super rifa Venimos con uno iPro Que se llama, pero no de los Apple Una vaina dura de otra marca Porque no hay cuarto para los Apple Hoy nos encontramos con un negro flow ¿Qué es lo que es, Manito? Tranquilo, Manito, ¿cómo estamos? ¿Cuál es tu nombre artístico? Porque yo te digo negro flow, porque sé que yo te conozco ¿Cuál es tu otro nombre artístico que tú estás usando ahora? Negro flow, el original Ok, Manito, Manito Háblame un poquito De dónde tú vienes Dónde tú naciste, dónde te criaste Y todo eso Yo nací en San Juan, Puerto Rico Me crié en Villa Palmer Un sitio que se llama Villa Palmer Nací en el hospital Pavi, en Santurce Pero me crié en Belwin y Montiatillo Para los tiempos, para los 90, por ahí Por los 90 ¿Tu familia es boricua o dominicana? Mi mamá es dominicana De Jaina Tiene familia en la Romana La Capital San Cristóbal Iserio Y algunos otros pueblos Pero sí me considero de los dos países Nadie me puede hablar de uno ni del otro Mal, de los dos Soy de los dos ¿Como fue tu niña en Puerto Rico? ¿Te la pasabas tú viajando? ¿O solo te criaste allá? Cuéntame un poquito ¿Cómo fue? Viajaba mucho para acá Desde pequeño Mi mamá siempre me inculcó Las raíces de aquí De República Dominicana Viajaba mucho para acá Desde pequeño A Estados Unidos A Nueva York Y eso Siempre me había mantenido viajando Y eso Desde pequeño Desde pequeño Ok Entonces ¿Cómo fue ya tu crianza? ¿Estudiaste en Puerto Rico? ¿Estudiaste aquí? Me dicen que las calles de Puerto Rico Son más peligrosas que las de aquí Hablo un poquito de eso Ok Me crié en Puerto Rico ¿En la escuela? En la escuela Manuel Cuevas Bacenel en Santurce Y la Facundo Hueso en Santurce Eso es para los tiempos de Pepe Playita Trini, Medioporvo Eso hace años atrás Sí Un par de años Pero sí Puerto Rico es caliente Es calentón Bueno Pero los dos aquí también Depende donde tú te metas Aquí también es caliente los dos Ok En tu tiempo de estudio Allá en Puerto Rico ¿A qué tú te dedicabas? ¿Cuál era tu hobby preferido Cuando pequeño? Yo allá Jugaba baloncesto En el equipo Del residencial Monteatillo Para ese tiempo Estaba jugando Pichile El difunto Pichile Pitopá Pitopá Lo mencionan mucho Los artistas Pitopá Sí, Pitopá Eso del coro de Héctor El Fader Sí, de Héctor El Fader No, amigo mío también Amigo mío desde pequeño Amigo mío desde pequeño Jugamos el equipo de baloncesto Monteatillo Nos criamos juntos Jugamos baloncesto juntos Eso cuando pequeño Conociste a Héctor El Fader en ese tiempo ¿Cuánto chiquito? Héctor El Fader también lo conocí Tapito Esto del El Fader Rubi Joel Pancho Indio Cruz Guizmo Indio Cruz Daddy Yankee MC Ceja Polaco Ilito ¿Tú tenías una relación con ellos? Sí, sí Teníamos una amistad Nos conocíamos Porque siempre yo iba Para el caserío a cantar O si no En la barbería O si no En el residencial Haciendo cualquier negocio De música Ok ¿Tú en esos tiempos Tú estabas tranquilo O estabas en la calle ya? No, pues ese tiempo Yo era un chamaquito Que yo estaba Un poco en la calle Sí, estaba un poco Por la muerte de mi abuela Eso me puso a mí medio Y aprendí un poco de la calle Y conocí a ciertos personajes Como los que hemos mencionado Que nos criamos juntos Ok Vi recientemente que Divino Estaba como en un concierto Sí Y te da tu mención Y todo eso Sí ¿Qué relación tienes tú Actualmente con Divino? No, Divino Somos amigos Nos conocemos Desde hace tiempo Él es un Gran ser humano De verdad Una buena gente El hombre es humilde Él estaba en una fiesta De Boston Con un amiguito mío Que tenemos un tema Nuevo Que estamos haciendo Ahora aquí Con Firo Produciendo El que produjo El Perico del Mega Y Groche El Rime Ok Ese que no está produciendo El tema Y Divino Estaba en una fiesta allá Y me mandó Un saludo Y eso A través de mi Panamigo Ok Ok Ahora cuéntame ¿Cómo te inculcas Allá tú En el mundo De la música ¿Cómo tú llegas? ¿Qué te llamó La atención De la música? ¿Cuál es tu fuerte? ¿El rap? El rap Y dembow Pero yo empecé Con el rap El rap americano Porque allá afuera Lo que se escucha Es puro rap Trap Desde corta edad Sí Yo fui a Estados Unidos Cuando tenía 17 18 años Y me crié allá Y lo que Mucho rap Que se escucha allá Mucho rap Eso es Trap Entonces fue Tú escuchando Los americanos Que me inculcaron Escuchando a Big Pong El mismo Daddy Yankee Hace tiempo Estaba junto Con Tony Tosh Que hicieron una Colaboración Desde New York Tony Tosh Y B Queen Desde esos tiempos Esa es Guataúba No, no Guataúba no Se llamaba Tony Tosh Valium Que se yo Era un CD De Tony Tosh Sería mexicano Daddy Yankee B Queen Y después de eso Yo empecé A viajar para Nueva York Conocí un DJ Que se llama DJ Reflex Que le produjo Muchos temas De Ari Yankee Aguataúba Y eso Hicimos un tema De reggaetón Con el ruso ¿El ruso? Sí, el ruso El de Bloque Ciro Ah, el ruso 40 Que se llama Algo así Ok Ok, ok Pero tú Tienes mucho Sí Un background grande Entonces ¿Tú cómo llegaste Primera vez Algo en estudio? Que ya tú hiciste Tu primer tema Ya de estudio Porque la gente Se preparaba En cositas Que grababan Tú mismo En tu caja Pero ya Tu primera Canción de estudio ¿De estudio Estudio O como Empecé primero? No, tu primera canción De estudio Que tú dijiste Dijiste Miércoles Tengo Un súper tema Grabado bien nítido Que se oía bien Sí, eso fue En verdad Empezó aquí En República Dominicana Y allá afuera También con unos americanos Que me grababan Allá en En La Chamberlain En Richmond, Virginia La Chamberlain Un estudio que tienen ahí Que han ido muchos artistas Como Coda Black Y ciertos otros artistas Que han ido allá a grabar Y al Freedom Shack En Estados Unidos Tú no Mencionaste en Virginia Tú andaste mucho sentado En esta Sí, yo andé en New York Virginia Norte Carolina South Carolina Florida Varios estados ¿Te gusta el flow De los morenos allá? ¿Cómo ellos viven? Claro, el flow De los morenos Está fuerte Ellos saben el negocio Es que ellos saben El negocio de la música Ellos saben el negocio De un tema Ellos se ganan millones El que pega un tema Te hace rico Rico allá Sí Recientemente Yo vi una declaración De Nicky Young Que él dijo Que nosotros Latinos Te vas a hacer Esta pregunta A ti como tú Vamos a Estados Unidos No, yo conozco A Nicky Young Yo tengo esta foto Con él Cuando Para los tiempos Que él Estaba en Puerto Rico Entonces él dijo Que los latinos Estamos muy equivocados Que los morenos Americanos No nos escuchan A nosotros ¿Es cierto eso? Falso Falso Porque yo Yo tengo amigos Muchos americanos Ellos No escuchan la música Así como ellos Escuchan la de ellos Pero sí Escuchan la música Cuando ellos Ahora ellos Están yendo A discotecas latinas Muchos de ellos No de las que yo los conozco En lo que se refirió Que si tú vas Al barrio Vamos a suponer A Harlem Donde hay muchos morenos Tú no vas a escuchar En la esquina Déjame poner A Bicosí A Playero Para ellos escucharlos Que salga de ellos Exactamente Que salga de ellos Déjame pensar Déjame escuchar A Paponi No Eso es verdad Es verdad Tienes razón En ese sentido Tienes razón Ellos escuchan Si van a algún lugar Pero no es que Ya su mentalidad Voy a escuchar Este CD En español Completo Ok Ok ¿Qué proyecto Tienes tú Ahora mismo Negro Flow Ahora mismo Estoy esperando un video Que el amigo mío No me lo ha soltado Se llama El Calentón Él me dijo Que el lunes Sale por YouTube El YouTube Es Negro Flow El original Suscríbanse De que el lunes Me lo va a soltar A las 12 de la tarde Vamos a ver Si es verdad Me ha quedado Un poco mal Esto de la música No es fácil Depende con quién Tú lidés Quién te apoye Quién no te apoye Oye Quién te ayude Quién no te ayude Es difícil Ese video yo tengo como Dos o tres años Que es para salir Y todavía No sé A veces Los mismos Que editan los videos Se tardan Que toman un tiempo No sé por qué Qué tipo de razón Lo hacen Pero me tienen Frenado con eso Ya que me estás mencionando Eso De lo difícil ¿Cuándo era más fácil Pegarse? ¿En la actualidad? ¿O en los comienzos De los 2000? Para decirte la verdad Ahora es más fácil Tú grabas un tema Porque ahora Tú de dónde quedas Pero la pegada La pegada Ahora es un poco Más difícil Porque ahora Tú tienes que sacar Más dinero Pero para invertir El que invierte Más se pega Más rápido Eso es el más Que invierte El más que invierte Es el que se hace Es el que se hace Porque imagínate Tú vas a comparar Un tema de Bad Bunny Con A suponer Con uno de Con uno mío Él tal vez le mete 50 mil dólares De promoción A eso Y yo tal vez Le meta mil O dos mil dólares No cuadra No cuadra Es verdad Y mi tema Puede ser mejor Que el de él Pero al ser Bad Bunny Tenerlo cuartos Vamos a veces Es así Pero el Bad Bunny Ha ayudado a mucha gente No le quitó su mérito Él se merece Lo que tiene Porque él empezó Desde cero En un supermercado Trabajando Yo sé lo que es eso Ya que menciona Ya llegamos a Bad Bunny ¿Te atreverías Tú ponerte una falda Un vestido Como Bad Bunny? Es que no es mi flow No es mi flow No es mi flow Ese no es mi flow Pero ese no era el flow Cuando él empezó Que pegó el tema Con Arcángel Él era bien rapero Sí La industria lo cambió Si la industria Tú te metes Ya metido Y la industria Te dice Mañana tiene que salir Un vestido Tú te atreves Ya para ponértelo Más fácil Bueno Ahí te voy a decir Depende Depende Porque los negocios Son negocios Si es un negocio Que él está metido Un negocio Y él lo está haciendo Por el negocio Y eso no significa Nada que él es maricón Ni nada de eso Eso es la vestimenta Por fuera Por dentro Es otra cosa No sabría Pero depende Con el dinero Baila hasta el mono Pero no es que me vendo Por cualquier cosa Pero si me tengo que poner Un vestido Por un diseñador Y una promoción De un diseñador Ya eso uno Trata de ser Un poco flexible En alguna cosa Te tengo otra pregunta Ya que tú has Vivido Puerto Rico Viste el inicio De los artistas Puerto Rico De los playeros No te voy a mencionar A Vicocir Porque Vicocir Como quiera Fue como otra etapa Viste el inicio De lo que se llama El reggaetón Viniste aquí También viste El inicio De lo que se llama El dembow Ya toda la etapa ¿Tú crees Que en algún momento El dembow Llegue a Desplazar la plaza Del reggaetón A nivel mundial Según lo que tú Estás viendo Bueno El dembow Está por encima Yo inculqué El dembow A muchos artistas De Puerto Rico Que en Belén En verdad no Seguían en la faceta De República Dominicana Yo fui casi Uno de los primeros Boricos Que siempre Escuchaba el dembow Para allá Para Puerto Rico Para Estados Unidos Y venía mucho Al país Mucho 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 Al país Y después Yo dije Bueno Este del dembow Yo veía El alfa Que el alfa Era un artista Y el mayor Subía un tema Una semana Su tema Número uno Y ellos mismos Tumbaban el mismo Tema de ellos El tema Número uno En el país Y él venía Con otro tema Y el mayor Igual Cuando estaban Para ese tiempo El dembow Estaba fuerte Estaban los Crows Los Pepe El alfa El mayor Crazy design Con Chiqui El de la vaina Había mucha gente Muchos demboceros pegados Mucho 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 Y el dembow Ahora El dembow Ahora está creciendo Tanto Que está internacional Ahora Todo el mundo Escucha el dembow En todos los países Todo el mundo Vamos ¿Qué es tu Opinión De la guerra La supuesta guerra Que tienen Roche Y el alfa Esa gente Son amigos Eso es Comercial Eso es parte Del deporte Eso es parte Del show Mi gente Si no hay show No hay morbi No hay tiranía Y la música Va a ser aburrida Tiene que haber Algo de diversión Mira eso Yo se la doy al lápiz Que a Hielo En el concierto De Don Miguel Se abrazó con Mozart Y se pidieron perdón Y se perdonaron Y se estaban tirando Y se quedó duro Los dos Duro Fuerte Si se dieron duro Cuando se estaban tirando Y los dos Se dieron la mano Y dejaron eso Un lado Porque en Belén Ahora lo que Ahora para que la música El dembow Y el rap dominicano Lleguen a otro sendero Como en Puerto Rico Hay que Tiene que existir la unidad Si no hay unidad No vamos ¿A qué unidad Tú te refieres Porque Los boricuas Siempre hay una quiña Ellos siempre Se están tirando También No es que Tampoco es una unión De que todos son hermanitos Que salen a beber Sí Hablame un poquito De que unión Que tú te refieres Explícale Toma Nada Tú sabes Que allá se tiran También se tiran Y se hablan Igual Mira Cocuyuela Se tiraba con 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 Anuel Y Anuel Subió una historia En estos días De Cocuyuela El tema de Cocuyuela Con los tenis nuevos Ribudel Y ellos se tiraban Se tiraron duro Y todo Y le cancelaron Hasta el concierto A Anuel En el coliseo Por esa tiradera Que él soltó Que mencionó Algo que no debía De mencionar Pero Esa tiradera Llegó lejos Todo el mundo Lo oyó en el mundo Claro Siempre va a existir Una tiradera Y eso Para que la música Otros oyentes Que no la escuchan Digan Pero esta gente Pero esta gente Se está tirando Dejame ver Hay gente que no Escucha ni dembow Ni rap Pero al oír el morbo Y eso Le llama la atención Real Real Recordemos que Cuando La última tiradera De Mozart Y el lápiz Toda la Periódico Todo el mundo Urbano Y no urbano Hasta medios internacionales Hablando de esa tiradera De todo el mundo Estaba hablando De esa tiradera A mi me gustó Y ahí va Una tercera Estaba yo esperando La tercera Y la cuarta De ellos Porque Tenían a todo el mundo En jaque Mozart y el lápiz Mira Ayer se dieron la mano En el concierto De Don Miguel Lo cantaron juntos Eso es bien Eso es cosa De gente grande Que hace cosas Así movidas grandes Pero que Hay un tema Entre ellos dos Pronto Yo espero Ya que mencionaste Al comienzo De la entrevista Muchos altistas De Puerto Rico Que todavía Siguen pegados Algunos que ya tienen Una baja ¿Tú has buscado Alguna vez Ayuda de ellos Para una colaboración Para contigo? Mira Yo he buscado Mucho Hasta John Z Llegamos a hablar Con los manis El de ellos El dominio No se pudo Porque tuve un problema En mi vida Personal Tú sabes Que tuve una baja Tuve que parar Todos esos proyectos Que tenía Y eso Pero si he hablado Con muchos Y me recuerdo Un mensaje Que me mandó En Ciceja Que yo nunca me olvido Yo a todo el mundo Se lo digo Eso Que él me vio Cuando yo estaba Ya que fui a Telemicro Y fui a varios Programas aquí Estaba sonando mucho Él me mandó Un mensaje personal Por Instagram Me dijo Sigue así Que vas bien Que estoy Estoy mirando lo tuyo Y tú sabes Que en Ciceja Tiene una compañía Grande en Miami Que es Empire Music Que ayuda a Juanuel Ayuda a Pila de Artista Que ellos no lo dicen Pero esa es la compañía Que lo ayuda a ellos En Spotify Y toda esa gente Porque se sabe Moverse Que le manejan Todo lo digital Sí Saben moverse Ellos cambiaron Usaron otra gente Y fue que pasó la estafa Pero con esa gente Ellos saben que van A la segura Claro Claro Háblame un momento Entonces ya vamos En lleno contigo Después del tema Que pretendes lanzar El lunes Me dijiste ¿Qué más temas Tú tienes Que tú tienes en mente Para impulsar tu carrera? Nada Tengo Quiero lanzar un EP De un álbum Con varios temas Y eso Y quiero Lanzar varios temas Single Que tengo por ahí Pero tú sabes Todo al paso Un proyecto Todo por Spotify Youtube Tratamos de hacer Todo a lo legal En esta vuelta A ver si sale todo bien Pero tú sabes Un proceso Tengo planes De volver otra vez A los Estados Unidos A tratar de Bregar todo Artistas dominicanos ¿A cuáles tú Te le has acercado? Artistas dominicanos Yo he hecho temas Con Willy Mento 24 Rabia Me he acercado A algunos otros artistas Hice un tema Con el Mega Hace tiempo No me apoyó El tema Por eso es que Estoy un poco Que Él no me apoyó El tema Para el tiempo Él tenía problemas Con la compañía Que era de él Que era Carlitos Fuera Y eso Hubo un malentendido Ahí Uno pagó Una moña Ahí Para que apoyaran El tema Y cantaran El par Y no pasó Eso Perdí mi cuarto Se liquidan Prácticamente Sí Se liquidan Y actualmente ¿A quién tú Podrías tener en mente? Vamos a Mañana Mañana te entra Una moña El Negro Flow Consigue Medio millón De dólares Con cuál Artista Dominicano Tiene una inversión Una real inversión Que tú digas No te va a decir Que te va a pegar Pero esto me puede impulsar Para decirte la verdad Sí Pensando así Como los locos Chimbala Un tema con Chimbala Me gustaría Un tema Hasta con el mismo Chelochá Con el mismo Lápiz Consciente Yo le tiré el lápiz De Maespey Hace años atrás Estábamos hablando Pero eso hace años Para los Principios de los 2000 Imagínate De Maespey Hace mucho Hace mucho Pero yo nunca me olvido Tú sabes Yo tengo un primito Que bien ha llegado Al lápiz Del coro De él Pero me gustaría Uno de esos artistas Tú sabes Dominicano Que la Pongan a pesar El mismo Rochi El mismo Rochi También yo le mandaba Aipi Para ese tiempo Que él estaba Haciendo freestyle Así en la calle Y en la cancha Igual Tú sabes Uno hace Su diligencia Pero algún día Hace un tema Con alguno de ellos Porque eso Tal vez me ayudaría En la carrera Que quiero impulsar Eso uno nunca sabe El mundo es muy chiquito Y las cosas Las oportunidades Se dan así Claro Claro Entonces Háblame entonces Del crecimiento De tu plataforma De tu oyente Y todo eso Yo tuve que Volver a hacer Mi plataforma Digital otra vez Estaba con Estaba con ¿Cómo se llama Esta compañía? Ahora estoy con Destroykey Estaba con otra compañía Antes Creo que es la que J Balvin usa Pero esa Para cada tema Que tú subes Son 60 y 70 dólares Y 50 ¿Seguro CD Baby? Sí No CD Baby no El otro A mí personalmente Ancuno Park Me gusta como CD Baby Porque yo No que la uso Pero no ayudaba A un par de gente Y yo veo como que CD Baby A la hora de recoger Como que Más amplio Sí Sí Pero tú sabes Que para tu meter El tema Tienen que dar 10 dólares Creo que son Sí 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 Yo no tenía CD Baby Un primo mío Tiene CD Baby Yo tenía el otro Y el otro Recogió bien Pero este veo Más Como que estoy viendo Más movimiento Más crecimiento Más crecimiento Más rápido Y fuera de eso Tiene alguna persona Que te ayude a invertir En tu música O es Costilla Record Como decimos Costilla Record Si yo tuviera que invertir Tuviera yo El próximo Daddy Yanke El próximo Japón Y si tuviera alguien Que me invierte Llévate de mí Tu línea favorita Ra Drill Track Dembow Reggaetón R&B Dance ¿Cuál es tu línea Favorita Que tú dices Por aquí Que yo fluyo más? A mí me gusta El rap Y todo eso Pero el reggaetón El dembow Como que Te sientes más cómodo Me siento más cómodo Y me Eso es lo que he oído Más en la calle Mío Cuando tiene un reggaetón Un dembow Lo escucho En varios sitios Claves En discotecas Tú sabes Un rap Que te pongan En la discoteca Es muy difícil Tiene que ser un rap Ya Tú sabes Que la gente Aquí Más o menos Lo que pone En la discoteca Y en Puerto Rico Es Reggaetón Dembow La guerra Más épica Para ti Son cosas Que yo quiero preguntarte En Puerto Rico Y la guerra Más épica Dominicana De tiradera Para ti ¿Cuál es su nombre? De tiradera musical Musical Claro En Puerto Rico De tiradera musical Grande 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 Cuando Que casi se fueron Hasta lo personal La de Ñengo Flo Y Cosculluela Muy dura Es También Si no hablan rápido Se arma una matanza Una guerra También La de Hay otro artista También Que se tiraban duro Era Polaco Y Lito Y Tempo Si En ese momento En ese momento ¿A Tempo lo conociste tú? A Tempo No Nunca lo llegué a conocer Pero tuve relaciones Con gente que lo conocen Cuando yo estaba preso En Virginia Que salió De la federal Me llamaron a mí Para que consiguiera Los números De una gente Que tuviera limosina Para irlo a recoger De eso De la cárcel Hasta el aeropuerto Para que se fuera Para atrás Para Puerto Rico Un amigo mío De Ponce Fue que me dijo Mira Tempo necesito una limosina A ver si me consigue un agente Y esto Pásame el número Para que yo llamo Cuando eso creo Que nos estaba ayudando Creo que era Boy Wonder Boy Wonder Sí Boy Wonder Sí Que había Lo había firmado Algo Teníamos un negocio Sí Un negocio Ahí Sí Es verdad Y Dominicana ¿Cuál es la guerra más épica Para ti? Dominicano Dominicana El Apimón Quibla Te gustó esa? Sí Pero no fue como media Media cortita Fue cortita El Apimón Quibla Y el Alfa Y el Mayor También Muy bien Esa no fue tan corta Esa se tiraron duro Los dos Sí Negro Si quieres darle un mensaje A los seguidores Dale tu Instagram Tu Hasta tu Tu MySpace Que si tú lo tienes activo todavía Para que te sigan Me pueden seguir en Facebook Como Miguel Negro Flow Rosa Miguel Negro Flow Rosa En Facebook Me pueden seguir ahí En Instagram Negro Flow YGG Negro Flow YGG En Instagram Y en Spotify Negro Flow El Original En Spotify Negro Flow El Original Y en todas las plataformas digitales En Apple Music Negro Flow El Original Y en Youtube Ya ustedes saben mi gente Denle seguimiento El Negro Flow En todas las plataformas Espero que les guste este video Compartan Denle like Y suscríbanse I mean La vaina urbana Otro flow Otro flow La vaina urbana Otro flow Otro flow La vaina urbana